Si, ah, si, ah, lo, ah, uh, ah, problema, 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 si, ah, no importa, vamos Ah, ah, ya, ah, uff, ah, tengo un drama, tengo un drama, con un maldito programa, empieza No hay excusa, vamos, no hay excusa, así, ah, así Welcome, to my world of music, music that unite people, así, ah, sí Music won't let you sit down for a moment, be ready for a big dose of adrenaline, ladies and gentlemen Welcome to the world of house music, ah, no importa, vamos Si, ah, be ready for the best house music from around the world Comienza La B96FM, oh yeah, vamos Vamos Exactamente ¿Qué pasa? Oh yeah, vamos ¿Cómo están amigos míos? Buenas noches Sí, estamos, eh, transmitiendo ahora, ya, mmm, eh, informadurita, para ti, a esa hora, sí, mi nombre es del 6FM, ahora, ya, así, ah, sí Vamos 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 ¡Sí, ya! ¡Ah, sí! ¡Ah, sí, ya! ¡Ah, sí, ya! ¡Hago música que entretiene! ¡El mundo nos quiere, nos quiere, me quiera! ¡Toda mi gente se mueve! ¡Mira el ritmo como los tiene! ¡Hago música que entretiene! ¡Dale! ¡Ah, sí! ¡Vamos! 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 ¡Sí, me gusta mi gente! ¡Ya! ¡Eh! ¡Ah, sí, ya loco! ¡Estamos rompiendo la discoteca! ¡Ah! ¡Vamos! ¡Francia! ¡Colombia! ¡Me gusta! ¡Sí! ¡Vamos! 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 ¡Qué! ¡Vamos! ¡Ah! 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 ¡Ahí está ahora! ¡Eh! ¡Ey! Amigos, ¿cómo están? Sí. Claro que sí. Estamos en directo para ti a esta hora. ¿Qué día es? Estoy perdido. Espérame. Así, ¿ah? Así, ¿ah? Así, ¿ah? Así, ¿ah? Uno, sí. Ah, vamos. Estamos en directo. Así, ¿ah? Así. Vamos. Vamos. Ahora. Vamos. Estamos en directo en la BNMT. Vamos a descargar. Ahora sí, ya. Vamos. Vamos a... ¡Jale! Sí. Así. Increíble, ¿ah? ¿Qué querés que te diga? Aló, ¿eh? Aló, ¿qué? Sí, ah. Aló. Aló, ¿sí? Sí. Estamos en directo en la BNMT. Aló, aló. Aló, aló. Aló, aló. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ahora y y y y y y y y ¡Suscríbete! 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 ¡Muño do! No, 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 no. Vamos a... Gracias por la sintonía. Estamos en directo. Vamos. Ah, sí, ah. Ah, sí, ah. Ah, sí, ah. Ay, ay, ay. Dámelo. Ay, qué rico. Estamos acostadita aquí. Ay, ay, ay. Ay, qué rico. Estamos acostadita aquí. Así, ah. Ay. Dale No puedes tocarla Es lo que tenemos en 6 FM En vivo y en directo A esta hora Vamos Vamos Es lo que tenemos en 6 FM Vamos Que te le gusta Encante de canción Si ya Vamos On the mix A esta hora Ay que está rápido Bájalo Si ya Así ya Muy bien Así Búscame y déjame Llámame pero no me apresame Y ahúgame Amarrame Así Amarrame Así Si Vamos Vamos Así Así Amarrame 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 Dale Increíble, ¿eh? Sí, ¿ah? Ah, sí. Uf, ah, sí. Sí. Increíble, vamos a una broma telefónica, a ver si es la buena o la mala, a ver, ah. Sí. Muy buenas, quisiéramos hablar con el señor don José Gon... ¿De parte? Le llamamos del hotel de ahí, de Palma de Mallorca. Diga. Vamos a ver, ustedes estuvieron aquí en este hotel. Sí. Y hemos estado haciendo un repaso sobre nuestras cámaras de vigilancia dentro del hotel. Y hemos visto cómo se llevan ustedes una toalla. Ah, sí, 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 sí. Bueno, reconozco lo que sí, todo el mal que usted pueda decirme, lo acepto, porque resulta que hizo 25 años que nos casemos. Fuimos a la boda de plata y más que por la toalla, fue como un recuerdo muy especial. Entonces, bueno... Pero es que yo no le encuentro la gracia. No, yo tampoco. A mí es que no me importa que ustedes hagan la boda de 25 años, es que a mí eso no me importa. Muy bien. Muy bien, ¿no? Y estamos hablando de que se llevan ustedes una toalla, pero ¿cómo son ustedes tan, 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 tan cutes? Oiga, a ver, no hace falta que usted diga lo que me está diciendo, ¿eh? ¿Qué quiere usted que le diga? ¿Qué bonito? ¿Qué le sucede en la televisión? Yo le he dicho, oiga, yo le he dicho a usted el motivo y el por qué. A partir de ahí, si quiere, pues me diga usted lo que va a la talla y yo se lo mando. No, 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 no. Espérese un momentito porque esto tiene mucho más historial de lo que usted se imagina. Y esto se le va a caer a usted el pelo. Ah. Oiga, ¿y usted no le da nada de llamarme y ponerme de la manera que usted me está poniendo por una triste toalla? ¿Pero cómo que por una triste toalla? ¿Voy yo a su negocio y le quito las cosas que tenga usted aquí? Oiga, ¿a usted no le pasa nada por lo harto de llamarme de Palma de Mallorca y darme la bulla de tratándome usted? Pero oiga, ¿pero usted qué cuento? ¿Usted cree que usted está hablando? ¿Cómo que qué cuento? Es una vergüenza. ¿Cómo que la vergüenza es de usted? Yo le, eh, a usted le pidió disculpas. Usted no ha querido aceptar las disculpas. Usted simplemente le ha puesto a afartarme y a gritarme, oiga. Me parece que se está pasando. No, lo que se han pasado, perdónenme que les interrumpa porque usted tiene demasiada boca, es lo que tiene usted. Usted es lo que tiene una mierda. Escúchame un momentito. Dígame. Escúchame, yo lo único que le digo es lo siguiente. En 42 años que tengo el hotel, no me han robado nunca nada. Dígame, hombre, por favor, pero si esto es un antro, si estaba, aquello estaba lleno de mierda. ¿Qué antro está usted hablando de que estaba lleno de mierda? ¿Cómo se atreve usted si tendría que haberlo denunciado de la mierda que tenía el hotel en los hartos? No, no, escuche un momentito. Dígame. Esto vamos a llevar a los tribunales. No, yo también lo voy a denunciar por vigilarme a mí dentro de una cámara, por una cámara dentro de mi habitación. Ladrón. Usted es un ladrón. Usted no tiene derecho a vigilarme a mí dentro de una cámara. Usted no tiene derecho a llevarse toalla de un hotel porque usted es muy chulo. No, no, no. Sí, demasiado. Lo último que podía hacer usted era faltarme el respeto. ¿Pero qué faltarte el respeto? Esto te voy a llevar a los tribunales y vas a pagarlo, pero bien pagado. Con la carta. Usted también lo vas a pagar. ¿Qué vas a pagar yo de qué? Tú vas a pagarlo por tener una cámara en mi habitación. Tú no tienes derecho a vigilarme. Te he visto el culo de feo que tienes, sí. ¿Te vas visto el culo de feo que tienes? A ver si tienes postre de dinúnciarme, hombre. Tienes un culo muy feo. Te cago en la madre que te he parido, hijo de feo, denúnciame que vas a estar vigilando y te has visto el culo. Te cago en tu puta madre. Escucha, está aquí el comisario de Palma Mayorca. A mí me da igual que esté el comisario. Lo voy a denunciar hasta donde... Escucha. Usted le va a salir caro a verme vigilado en mi habitación. Tienes el culo con grano. Lo está escuchando el comisario y se va a poner a hablar contigo un momentito. Papá. ¿Dine? Que esto es una broma de la radio. Con la mot... Me decía tú que le ibas a caer, ¿eh? Don José, que le estamos gastando una broma desde el programa Andalía de los Cuadros Principales, que está mucho loco. No. No, 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 no. No me estás arreglado. Sí, no, no. Ay, ay, qué buena. Vamos a... Sí, ah. Esta mezcla la hice el tío de hoy. Ah, 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 ah. Vamos a... Sí, ah. Claro. Esta mezcla la hice el día de hoy, ¿eh? Mirá. Vamos con Noche de Brujas. Ahora. Ay, ay, ay. Vamos. Así. Es la PN96 FM. Viva en directo, amigos, amigos. Sí, 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 sí. Locura está estando. Vamos. Vamos. Viva en todo. En una noche llena de ilusión. De dejarte solo. Y enamoraste en mi corazón. Viva en fragancia. Que se desprende de tus labios. Nuestra patancia. Para mí es necesario. Viva en un sueño. Viva en la fortidante. La que provoca adicción. Desesperación. ¡Sia! 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 ¡Ay, ay, ay! ¡Vamos a! Vamos a Atento Mixer Así Vamos a Ahora Si o si o Vamos Si Para que nunca me olvides Si Gracias Ah Vamos a Dale Es la B96 FM en vivo y en directo Vamos a Ah Si Si Estamos en vivo y en directo amigos míos No se va, hay que ahora En la B no me estoy Si se ve Si Ah Si Ok No se Ya me estoy excitando Ya me estoy excitando Si Si Me estoy excitando Me estoy excitando Ah Ah Para Ah 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 Estás loco Solo quiero estar contigo Ay Ah Ah Que hago, que hago Ah, que hago Ah, si Vamos Ah Vamos Ah, si Cuando te miro Siento que me estoy enamorando Ah Vamos Cierra tus ojos Cierra tu pelo Ese perfume Que está en tu cuerpo Es como un sueño Del que no despierto Cuando te acercas Te quiero besar Ah Es que no puedo aguantar Estas ganas de ti No puedo aguantar Es que te quiero para mí Todo cambió Ya me está dando la cosa Me está dando la cosa Me está dando la cosa Ya Ay Ay Súlpame Vamos Es la Venomental 6 FM Es ahora En vivo y en directo Para ti A través de los Cinco continentes Así Ya Uh Si Me está dando la cosa La cosa La cosa La cosa Me está dando 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 la cosa Vamos Así Es hora de bailar Vamos A bailar Me with the floor show Kicking with your torso Boys getting high And the girls even more So weigh your hands If you're not with a man Can I kick it Vamos I got You got We got Everybody Vamos 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 Es hora de toplear La oscura total Vamos Vamos Recuerda que no se escucha siempre Este mismo programa Lo escuchas Si no lo escuchaste en vivo Lo escuchas también a través de la página web www.sprayaker.com Slash Usar Slash Sergio Pina Así Vamos Vamos Estamos Vamos, eh. Sí, los saluda Nancy también, ah. Ahí está ahora. Vamos, eh. Vamos, eh. Vamos, eh. Ahí está. Oh, sí, ah. Oh, sí, ah. Ay, qué rico. Vamos, eh. Ay, 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 ay. Ay. Estamos en el lugar. Me estoy excitando. Sí, me estoy excitando. Sí. Ah, ah, ah. Ya, ya, ya. Dame. Come on. Uh. 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 ¡Gracias! 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 Dime el amante al tiro Así, ahora ya Vamos con el amante A A esta hora Si A Bail A mía A mía pata Si A Vamos, vamos Ahora Dale Dame, 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 dame Exactamente Vamos Correcto, vamos Enrique Iglesias y Sáñez Leóx En directo Vamos Come on Si Vamos Pasa Si lo he perdido todo Me has dejado en la sombra Te juro que te pienso Hago el mejor intento El tiempo pasa lento Y yo me doy morir Bueno, P6FM en directo Es una guerra de tomar Y dame, pues dame eso que tienes Oye, baby, no seas mala No me dejes con las ganas Se escucha en la calle Que ya no me quieres Ven y dímelo en la cara Pregúntale a quien tú quieras Mira, te juro que eso no es así Yo nunca tuve una mala intención Yo nunca quise burlarme de ti Conmigo ves, nunca se sabe Porque digo que no hay otro que sí Yo soy más otorista Mi cuerpo negó mis calles Tienes puro, puro chantaje Siempre es a tu manera Yo te quiero aunque no quieras Tienes puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Vas libre como el aire No soy de ti ni de nadie Como tú me tientas cuando tú te mueves Es un movimiento sexy Siempre me entretienes Sabes manipularme Sí, con tu cadera No sé por qué me tienes En lista de espera Te dicen por ahí Que voy haciendo y deshaciendo Que salgo cada noche Que te tengo ahí sufriendo Que en esta relación No soy yo la que es mal No pares por la toda esa mala propaganda Papá, ¿qué te digo? No te comen el oído No vayas a enderezar Lo que no se torcida Y como un loco sigo tratando Pero tú y seis FM Locura total Vamos Dame, 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 dame A la mina Ahora lloras tú No yo Ah, sí Ah, con ciencia Ciencia Vamos Estamos en directo en la B96 FM Ahora ya Vamos Ciencia Vamos Vamos Estamos en directo en la B96 FM Vamos Dale Ya Dale A la NCAA Vamos A la NCAA Van O A A A A de costar temas daño y ¡mírame! no me agrastres el tiempo no me des otra excusa que ya nos conocemos déjame no sé qué andas buscando no me sigas llamando reclamando mis veces ¡vamos a ver! también ¡mierda! ¡Vamos a ver! Yo no sé qué te pasa conmigo No me amas y me desespero Te dedico a poemas, canciones Todo para decirte lo siento Te prometo un cambio de actitud Te demostraré mi gratitud Y es que yo sin ti no vio la luz Lo que necesito eres tú Ay amor, solo te pido otra oportunidad Tú me quitaste las vendas Quiero volver a empezar Sigue Quiero volver a empezar ¡Ayúdame Cupido! ¡Vamos a! Estamos en vivo en directo En la Venomentime 6 FM ¿Correcto? Así ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Papi ya se acabó! ¡Papi ya se acabó! ¡Vamos con un saludito! ¡Vamos, vamos Radio Cantera! ¡Un saludito! ¡Sí! ¡Ah! ¡Saludito! ¡Un saludito! ¡Un saludito! Para un cuba Sergio Piña Está escuchando la radio Sergio Piña Un gran paso de tu amigo Garotito El tocador de canciones ¡Vamos! Exactamente, vamos con Shakira Pero fiel Ya no puedes detenerte ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¡Ah! ¡Si estoy loco por tenerte! ¡Ah! ¡Vamos! ¡Así! ¡Ah! ¡Así! ¡Como! ¡Ma! ¡Soy claro! ¡Ah! 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 Me aguanto y aunque tú me esquives yo te sigo deseando. Dicen que tú eres perdidosa, no le hago caso a esas cosas. Dime qué está pasando, me tiene como un loco, soy un loco enamorado. Quiero saber cuánto me vas a insistir y hasta dónde llegarías por mí. Siento mucho la espera, pero va a la fe cuando te esté besando. De la manera que te mueves así, yo te lo juro me voy a derreter. Tú sabes que soy buena, por más que yo te esquive, me sigues deseando. Tú me confundes, no sé qué hacer, yo lo que quiero es hacerla bien. Yo tengo miedo de que me guste y que vaya a enloquecer. Si eso pasa yo seguiré, contigo aquí como un perro fiel. Yo tengo miedo de que me guste y que vaya a enloquecer. Yo no pido nada extraordinario, solo un hombre de verdad. Ya, así. Que se tire por mí al barro, que cambie las bombillas hasta que me lave el carro. Quiero un tipo de cariñoso que no sea muy celoso. Y ahora, se va a cortar el programa. Ya, pero lo voy a dejar puesto. Sí, me revuelvo. Un programa del 9 de agosto, ya, de este año. Ya, no sé lo que hay, no sé cómo es. Ah, pero lo voy a dejar puesto. Ya, se corta y ustedes vuelven a poner el link de que les dices. Sí, se renueva automáticamente. Se tarda un poco, pero igual. Hoy vuelvo. Chau. Ahí viene. Ya no puedes detenerte. Ya vuelvo. Así. Oh, sí. Locura total. Ahí está, ahora. Buenísimo. El DJ. Ya vuelvo. Vamos. Vamos. Ahora. En directo. Presentando. Lo mejor del mundo. En la pelota y se se bebe. Oh, no. Bebe. Dale. En directo. Black noise. Come on. En directo. ¡Adiós! 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 Ok. Estamos en directo. Ahí está ahora, amigos míos. Por supuesto. ¡Hello! ¡Buenísimo! ¡Buenísimo! ¡La venta a la oreja! ¡Buenísimo! ¡Buenísimo! ¡En la de Viva J! Estamos en directo a esta hora. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Franco, piones! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Halo! 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 Correctamente Vamos a escuchar A A una alumna mía Estudio de la Estudio de la Estudio de la Estudio Ahí va ¡Vamos todos amigos! ¡Amigos! ¡Vamos! ¿Qué es lo que dice? ¡En derecho! Buenas tardes queridos auditores Aquí les habla La Doctora Amor Y vamos Esta tarde Con Ricky Martin El latino más sabroso El latino Con más éxitos en el mundo Escucha esta canción Te va a encantar Pégate Pero Pal dolor Pal mal de amores Nada como el replique de mis tambores Que hay que tirarse a la calle Dejando atrás los problemas Que como decía mi madre Bailando todo se arregla ¡Venga! Pégate un poco más Pégame a los tambores Olvida los temores Que el tiempo se nos va mujer Pégate un poco más Y mueves a... Pégate un poco más Vamos a ver No 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 No